¡Suscríbete! Antes de ti, antes de mí, después de todo, él es cielo natural. Me refugié del frío de afuera, corriente en calma, solo a rato. Esos viajes que me hacen mal, me dan tu bien. Te vigiar y te vigiar. ¡Suscríbete! 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 Música Antes de ti Antes de mí Después de todo El deshielo natural